Hasta el 19 de abril está abierto el plazo de inscripción para el programa de contratación en prácticas para estudiantes universitarios. Se trata de un proyecto que sirve para motivar a los estudiantes al tiempo que entran en el mundo laboral. Además, estos reciben una pequeña ayuda económica durante el periodo estival que coincide con el periodo de descanso de sus clases de manera que los alumnos estarán trabajando durante un mes y esta pequeña ayuda les servirá para los gastos derivados de estos estudios. En esta ocasión serán 20 los alumnos que se integrarán dentro de esta iniciativa que sirve además de incentivo económico para integrarse en el mundo laboral, muchos de ellos por primera vez. Además, los alumnos realizarán su labor en las tareas municipales que resulten más afines a los estudios que desarrollan. Se trata de un mes de trabajo repartiéndose los estudiantes en dos turnos, parte de ellos en julio y la otra parte en el mes de agosto. Todos ellos recibirán el salario mínimo interprofesional en torno a los 1.000 euros con la correspondiente contratación. El programa está dirigido a estudiantes de universidades públicas o concertadas, habiéndose incluido este año que los aspirantes hayan superado un tercio de los créditos de la carrera, ya que durante estos cursos estas prácticas no se aprovechan lo suficiente. Las solicitudes se habrán de presentar de manera telemática. Para ello se deberá tener certificado digital. Quienes no dispongan del mismo podrán obtenerlo en el centro Guadalinfo en el edificio de usos múltiples de Sabinillas. Se ha modificado también para esta nueva convocatoria la baremación, primando el esfuerzo personal de los alumnos, por lo que se puntuará las mejores calificaciones del año precedente. La inscripción de alumnos será exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Manilva. La documentación requerida la encontrarán en la solicitud que se habrá de llenar, aportando además número de la Seguridad Social y tarjeta de demandante de empleo. En el mes de mayo saldrá el listado definitivo de admitidos junto a la baremación, siendo los primeros 20 quienes obtengan plaza. Posteriormente se mantendrá una reunión con ellos a fin de organizar los grupos y ver las preferencias de los estudiantes según su calendario para su incorporación bien en el mes de julio o en agosto.